Música Hey que tal gente de youtube Es bueno estar en un video mas en el canal Y el dia de hoy nos encontramos en el juego Slap.io Entonces comenzamos Rapidamente ponemos Mi nombre de usuario Geo7 Para los que no conocen el juego Bueno este juego trata de que Vamos a como a pelear Contra todos los que esten ahí Tratar de meternos al leaderboard Ahí lo vemos, voy en posición Número 34 con solo un punto Nos peleamos, nos movemos con las teclas W, A, S, D Y con el mouse dirigimos Esa, como se le llamaría, el látigo Para Para poder golpear a los otros jugadores Y ya me mataron, la primera muerte Bueno vamos en posición 54 Vamos a tratar de meternos a los primeros 5 Por lo menos, como mínimo No se ve tan difícil Si solo llevan 10 puntos El quinto lugar Tal vez sigamos avanzando Yo creo que algo bueno sería arriesgarse Ahorita que estamos chiquitos Arriesgarse con esos que tienen Buen tamaño Arriesgarnos con ellos Si lo golpeamos Aumentamos de tamaño rápidamente Lo malo es que es un poco difícil El hecho de arriesgarse Ya que estamos muy chiquitos Y pelear contra un grandote Es una posibilidad muy baja De poder ganarle Por ejemplo vemos que tiene una buena defensa Utilizar su gran puño y merección Está bien, sigamos avanzando Solo vamos a tratar de meternos a los mejores lugares Sumar rápidamente puntos Esperar tener una buena partida Por ejemplo ya derrotamos a nuestro primer objetivo Y ya nos derrotaron rápidamente También no nos duró nada Ok, vamos avanzando Uf, uf, sería bueno Sería bueno Que no me mataran Sería bueno haberle ganado a ese grande Que estuve cerca Pero bueno, no pasa nada Sigamos Nos deshacemos del supuesto pro Nos deshacemos de ese Supuesto crack Muy buena, muy buena la que acabamos de hacer Aumentamos considerablemente el tamaño Ahora solo hay que esquivarse Todos estos que Vamos en posición 6 10 Nos bajaron rápidamente Hay que Nada, nada, olvidémoslo Una buena cosa que hay que pensar es Retroceder y avanzar Nuestro látigo Así le llamaré látigo Para agarrar mejor impulso Y que no nos mate Bueno, eso no nos servirá de nada Agarrar impulso para que no nos mate Eso lo digo Hay que dar buena batalla Hay que hacerla bien Hay que hacerla bien Vamos en posición 11 Con solo 5 puntos Estamos a 3 puntos de meternos Estábamos a 3 puntos de meternos ¿Por qué será que cada vez que comento algo Vamos bien? Y lo anuncio Perdemos Así que mejor vamos a ver Si no digo nada Vamos avanzando Hay que volver a la estrategia de arriesgarse un poco Vamos a ver que logramos con esto Será difícil si nos están persiguiendo eso Que no quiero nada contigo Vete 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 Ok, yo me voy Vamos muy bien Vamos muy bien Ya, me metí a segundo lugar No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me dejaste disfrutar Mi segundo lugar Segundo lugar No sé si lo logran ver Miremos bien esa repetición En esos 2 o 3 segundos Que estuve en segundo lugar Veámosla Bien, vemos que no duré casi nada En ese segundo lugar Estuvo muy bueno No sé Ni me pude fijar exactamente En cuántos puntos Terminé Ya estoy en cuarto lugar Otra vez Qué buena Cuarto lugar 13 puntos Vamos a ver si logro subir más Esta vez sí estoy durando Más tiempo en el leaderboard Muy buena Muy buena Muy buena No, 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 no No puede ser ¿Qué te pasa? No me deja Disfrutar mis buenas posiciones Vamos a ver si lo conseguimos otra vez Fue muy rápido Que logramos conseguir a subir Estamos en cuarto lugar otra vez Este me está persiguiendo Porque sabe que es Soy buena presa para él Mejor me deshago de él Tercer lugar Tercer lugar Vamos muy bien Vamos muy bien Segundo lugar Este es muy bueno No, 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 no No puede ser Ah, ok, ok Ahora sí, ahora sí Es que no me dejaré De un pequeñito Por lo menos que Que se deshaga de mí Uno grandote Pero que sea uno chiquito Ah, este, este, este Vamos a darle batalla Pero está lleno este campo No puede ser Vamos bien, vamos bien Tercero, tercero No, no, no No quería pelear con ese Ese grandote Pero por estar peleando con los artistas No pude meterme con los grandes Sigamos Bien, creo que deberíamos de ver Si cambiamos personaje Por lo menos A ver que logramos Teníamos esta Que es la copa Ahora veamos Si usamos este Que es radiactivo Tal vez le damos radiación A todos los demás jugadores O tal vez no Lo que veo es que tenemos Tres ojos Tal vez con un tercer ojo La vista nos mejore O tal vez no Vamos a ver si le logramos ganar A este, a este gigante Eh, no ¿Por qué decirte que hablo? Pasa algo Mala suerte Eso es mucha mala suerte Mala suerte Digamos Muy buena Muy buena A ver hasta donde subimos No me dejaré Por un pequeño No me dejaré Por un pequeño Vamos a ver si logramos escapar Estoy en primer lugar Estoy en primer lugar Muy buena Estoy en primer lugar Vamos a ver cuánto tiempo duro Espero que sea bastante Por favor Alíjense de mí No, 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 no No, no Muy buena Primer lugar Excelente forma de terminar un video Porque hasta aquí lo dejaré Porque no me arriesgo a perder más Aquí está el que le arrebate el primer lugar Pro bro yo A ese Gracias a ese Te agradezco Por haberme seguido Este primer lugar Me ayudaste mucho Bueno, no importa Ni siquiera se da cuenta Muy buena Estuvo Está muy entretenido este juego La verdad Hay muchos juegos Así que son punto Que son entretenidos Algunos más que otros Otros medio agudos Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Regálame un pulgar arriba Al video No te cuesta nada Más que un simple click También puedes comentar Que te parece el video Que te gustaría ver En un próximo video No te cuesta nada Solo Escribe en los comentarios Que quisieras ver Sin nada más que decirles Me despido Nos vemos Hasta la próxima No te cuesta nada